Hola, soy Carolina Toá. Conocí a Patricio Fernández en los años 90 cuando estaba armando el Declinic. Creo que al igual que en esos años en que fundó el Declinic, Chile hoy día necesita voces que se atrevan a proponer cambios, que se atrevan a mirar más allá, que se atrevan a desafiar los tiempos que estamos viviendo. Por eso tengo muchas ganas que voten por él para la Convención Constituyente. Va a hacernos muy bien a todas las chilenas y chilenos. Patricio Fernández